Música Pachamama, madre tierra, permiso y dirá si a ti Voy a corpachar mis cosechas, te las devuelvo pa' ti Munaco, Iquipachamama, mi canto y ruego es pa' ti Música Por mi ñaña también, por mi churi, por mi ususi Y al aguaguita también, cuídame los Pachamama Con tu muna y de mujer Música Desde lejos y venido, como he podido y llega Para dejarte en tu vientre, todo mi humilde cantar Munaco, Iquipachamama, todo mi humilde cantar Suma causa y Pachamama Pa' toda la humanidad Suma causa y Pachamama Pa' toda la humanidad Suma causa y Pachamama